Oye, avísala a todo el mundo, ya sé cantar, ya sé bailar Hace tiempo no sabía cantar ni bailar Pero mi chico me decía, sí, pronto aprenderás Me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta orquesta aprendí a bailar Aprendí a cantar, aprendí a bailar Después me puse a cantar una canción de amor Él me supo inspirar y surgió esta canción Y él me supo inspirar y surgió esta canción Y surgió esta canción Y surgió esta canción Ya sé cantar, ya sé bailar Seguro que sí Ya sé cantar, ya sé bailar Y tú eras, tú eras Ya sé cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar Ya sé cantar, ya sé bailar Dejar en la libreta y voy a estudiar Ya sé cantar, ya sé bailar Mirense muchachos que la clase va a empezar No, no vayan a bailar Se cantar, ya sé bailar De sol, de sol, si mi nacido Se cantar, ya sé bailar Y recuerden Que a la escuela hay que llegar Puntual Lo dice Dao Si tú lo cantas lo bailas Y si lo bailas lo gozas Mueve la cintura papi Muévalo así Con esta orquesta sabrosa Vamos a cantar Y ahora que vengan los muchachos Que vamos a cantar Ven pa' que lo bailes Ven pa' que lo oces Ay, pa' que tala de mí Si tú no me conoces Repito, pa' que tala de mí Si tú no me conoces La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 Ahora sí, ha llegado a La Habana, 56 años, está cumpliendo el charangón del hito, y yo siempre hablo con el hito, con ustedes, pocas veces tengo la oportunidad. Así que tengo a Ayser acá, director musical, Dago, que es de los más antiguos, ¿bienes? Lo dije bien. Clásico, clásico. Ahí, cuéntenme, ¿cómo se sienten? ¿Cómo está la cosa por Guantánamo? ¿Y la responsabilidad que tienes tú, Ayser, como director musical? Bueno, primero que todo, agradecemos la posibilidad del programa de llegar hasta acá, de corre a corre, pero llegar. Muy feliz, muy feliz con todo lo que pasa con la orquesta, con toda la energía que aportan todos los músicos a la orquesta, y muy feliz con el festival, con la gente de Guantánamo como ha cogido la orquesta. Hacíamos rato que no veníamos, y ahora con los guantánamo, pues la gente está muy, me ha quedado barachera. Sí, claro, porque también es importante, yo sé, me imagino también que ahora se va a estar esperando cada dos años a que llegue el festival de Changuí, ¿no? No, y aparte de eso, este festival ha sido una cosa, aparte del festival, el encuentro de la Revé y los guantánamo tocando una plaza juntos, ha sido una cosa muy bonita. Que por cierto, vamos a repetirlo aquí en La Habana, y ya se dirá. Aquí estamos para darle información. Pero bueno, aquí estaba Huberto, clásico, después que el niño, el evento joven también. ¿Emilio le dicen el niño? Sí, pues, porque entró a la orquesta con 20 años, ¿no? ¿Y cuántos tienes ya? Tengo 23 años ya. Hace 3 años ya que estás con elito. Entonces cuéntame, Dago, de los clásicos, del charangón. Bueno, el festival era una cosa linda, ya esta es la sexta edición. Veníamos haciéndolo antes y fue tomando fuerza, agarrando fuerza. Y bueno, este encuentro de tantos changuiceros, de tantos bailarines, bailadores de Changuí. Y lo grande, grande de todo, el encuentro entre Juan Fomelo Bambán y Elito Revé. El tren y la planadora. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se sienten ustedes? Bueno, ya, tú sabes que el chuchi, el chichi, el tema que te hizo bien colocar ahora al niño, al niño Emilio. Miren, después de quedar así ya, el niño Emilio, ¿viste? Suena como el niño Emilio. El niño Emilio, suena bien con el agua. La dama también que ya sé bailar, ya sé cantar, ¿no? Su cel. Su cel, que comienza la inclusión de una voz femenina. ¿Fue el año pasado que comenzó, empezaste a experimentar eso? Yo creo que la voz de su cel en la orquesta fue muy buena porque es una orquesta muy explosiva y cantante con muy explosiva. Entonces su cel suaviza el concierto. Suaviza el concierto. Sí, sí, es una timba fuerte. Es dulce. Ahí va. Pues mira que yo estaba hace rato, o llevo rato hablando, y además que estuvo dedicado un fragmento, un segmento, de este festival a Changuí. Yo quería que Elito me enseñara un pasito a Changuí. Entonces ustedes me hacen falta que ustedes me apoyen. Los músicos, por favor. Tú también eres de los más antiguos dentro de la orquesta. Sin Sonte. Sin Sonte. Sin Sonte. Es que allá atrás se me uniformaron todos al mismo tamaño. Desde el 3 hasta allá atrás. Ahí va. Andy, el bailero de la orquesta. Mi chino, de allá para acá. Andy, Sin Sonte, y Amel. Y Amel, Trombón. Pachi, arrelita de la orquesta. Él es el hijo de Pachi Naranjo. Y Renécito, un nuevo elemento de la orquesta que tiene 20 años, graduado de nivel superior de la AENA. De Elisa. De Elisa. De Elisa. Oye, mi hija que toca el teclado en la orquesta. Y bueno, aquí está el niño, su ser. Ahí están todos presentados. Yo les agradezco que hayan llegado desde Guantánamo acá. Aún les queda un día. No, yo imagino que tres por allá. Porque después del rumbón que vas a armar mañana domingo. En la Loma del Chivo. ¿Eso suena? La Loma del Chivo. La Loma del Chivo. La Loma del Chivo. Eso, hay que escogerse dos días. Por lo menos agarrarse dos días de descanso. ¿Puedo juntar contigo para que me dejes una cosita para ver si va molito de pie? Ay, véatelo. Vamos a bailar el changui. Vamos a bailar el changui. Vamos a bailar el changui. Y si hay que bailarlo suelto. Y si hay que bailarlo suelto. Suelto como es. Bien, muy bien. Pues bailando el changui vamos a irnos al cebo. Vamos a bailar el changui. Vamos a bailar el changui. En el mismo pasillito. Vamos a bailar el changui.